El amor vendará, vendará, vendará El amor vendrá, vendrá, vendrá Con la alegría que de tu ser, tu me voy a quedar Con tu odio de margen, no te la pensas, no te la pensas El amor vendrá, 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 vendrá Con tu odio de margen, no te la pensas El amor vendrá, 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 vendrá El amor vendrá, 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 vendrá El amor vendrá, vendrá, vendrá